Es uno de los santos más populares de nuestro calendario y más celebrado. Tradicionalmente viene acompañado de cencerros, hogueras y la bendición de animales, pero en Galvez han conseguido que la celebración de San Antón tenga una vertiente solidaria y gastronómica, donde destaca siempre la acogida y generosidad de los galveños. Asociado a cencerros, hogueras y a los animales, San Antón es una de las fiestas más populares de nuestra geografía y asumiendo que en cada pueblo tiene su encanto, en Galvez se ha convertido en una fiesta mayor, que conservando la tradición ha sabido incorporar novedades, como por ejemplo el guarrillo de San Antón, que reparte tres premios de 500 euros en metálico para consumir en comercio de la localidad, o el San Antón solidario. Este año ha sido para la Fundación Cronos, que es una fundación para la investigación del cáncer. Pues tuvimos un fin de semana variadísimo y entretenidísimo, con muchas asociaciones ayudándonos, como la Asociación de Mujeres. Hicimos una ruta de senderismo solidaria, una caldereta que hicimos para 400 personas que nos quedamos sin género. De los orígenes de la fiesta se tienen ya constancia diversas crónicas medievales. Tradicionalmente, al atardecer se encendían lumbres en las huertas y en todos aquellos lugares en los que había ganado y animales domésticos. A las hogueras acuden los vecinos y familiares, y también los San Antones, que aprovechando la máscara y el disfraz, convierten estas visitas en momentos de alegría y fiesta, y que son los auténticos transmisores de esta tradición. Ser correa transmisora de padres a hijos es fundamental en nuestras costumbres, para el arraigo de nuestras fiestas, independientemente de que las fiestas, lógicamente, evolucionen. Porque al hablar del San Antón de hace 50 años con el San Antón de ahora, pues eran lumbres mucho más humildes, no había esta sociedad de consumo, no sabemos qué mejor o peor, pero ha ido cambiando. Ahora son auténticas fiestas gastronómicas las que se hacen. Pero no se ha perdido la esencia del cencerro, del salir disfrazado, de ir a por la leña, los padres, los hijos, los amigos. Todo está preparado ya en Gálvez para la celebración de San Antón. Las miles de toneladas de leña, las máscaras y los disfraces, y sobre todo las ganas de compartir con propios y extraños una fiesta donde la comida, la bebida y la diversión están garantizados.